¡Suscríbete al canal! Yo os dejo en este vídeo para que os entretengáis Ya sabéis que tengo más vídeos en el canal que podéis ver Para que los veáis y os divirtáis Bueno, vamos a jugar Y solo quería que sepáis Que supieseis eso Y vamos a jugar Que ya yo sé que Vosotros A vosotros os va a gustar este vídeo Como dais tanto apoyo al canal Sobre todo mi amigo que subió Él tiene un canal Buscar Jorge Lenco Yo le digo Jorge Lenco Buscadlo Veréis Que os vais a divertir con su canal Se llama Jorge Lenco Su canal Y lo podéis buscar Os entreteneréis un montón Y podéis buscar Si os queréis suscribir Pero Yo dejaré El vídeo El nombre del canal del hermano Que se llama Que el canal del hermano se llama El Guita Y Y T Y T Y como se llama El Guita Y Y T Pues Pues lo podéis buscar Y en donde buscáis canales Os saldrá Jorge Lenco Con una foto de Capitán América Y os recomiendo ver su canal Porque es una pasada Pero quiero que también me deis apoyo a mi No porque Os suscribáis al canal De él No me tenéis que dejar de dar apoyo Porque si no No Se No No es bueno para mi Que no me deis apoyo Porque yo quiero que os suscribáis a su canal Nada más Suscribid Con que os suscribáis a su canal Y le deis apoyo a él Y apoyo a mi Bueno Pues con eso estoy feliz gente Con eso Mirad Si os pido poco Lo único que os pido Suscribiros Activen la campanita Suscribiros al canal de él Y venga Y vamos a Continuar con el vídeo Bueno Lo estamos haciendo Pero Bueno Hemos ganado Lo estamos haciendo Pero Solo quería deciros eso Y bueno gente Hasta aquí el vídeo Un beso Y me despido